¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Caucho, el Marcial juega en la Play 4 o en 4? Sí, tu cachete juega en la Play 4. ¿Hacemos un pijama party? Corte, vemos unas pelis, compramos unos snacks y vemos pelis toda la noche. Corte, flasheamos esa, ¿viste? La del pijama party, corte que... Es un tiempo malo de la otra cama, pero ahí te estás mirando películas con tus amigos y haces chistes. No te podés mover. Si ni Netflix tienes. Si ni Netflix tienes, es lo más feo que es real. Ni tele tiene la vez. Ni tele tengo, ni tele. Ni tele, imaginate. Pero ponemos el selvo ahí, ponemos algo en el selvo. Es que yo no vi ahí, ¿eh? Yo necesito que le manden un saludo a mi sobrino. No, ni da nada. Dale, boludo. Joder, puta. Otra vida. Martial, el uno se puso loco, me dice, vamos, vamos a agarrar al DJ, me dice. Vamos que no puede ser, me dice. ¿No te da? ¿Estás asustado? Me dice, ah, Martial, ¿qué quieres que suba? Le digo, boludo, me van a estar matando. Hay una toma del Martial con el DJ en el escenario. Es un escenario y el DJ ahí. Y el Martial. ¡Tah! 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 ¡Ablándole al oído! ¡Tah, bah, 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 bah! ¡Tah, colombiano! ¡No! ¡Sí! Digo, ¿eh? ¿En serio querés ponerle el ritmo a esto? Digo, lo ponía un colombiano. Un colombiano bien atrevido. Vos sabés que acá hay una banda de chicas que quieren bailar, digo. Así que por un colombiano... Vácil, pero ¿por qué no te hace DJ, boludo? ¿Sabés qué? Yo ya sé DJ, ¿sabés qué? Agarro y le digo al Ramita. Comenero, con todo respeto, le digo. Tuñeri, estás re asustado. Me voy, me voy. Rami, tirale ahí uno de tus trucos, boludo. ¿Cómo es? Le digo. Allá el Rami pone el tirri. Sí, ya está. Y allá le digo, ¿entendiste? Le digo, ¿entendiste cómo se pone picado un tema? Le digo, y acá me miraba el DJ, te la has mandado vos, Marcio. Me dice, ¿ah, pero vos me sacás a mí? Le digo, y entonces, ¿por qué no pasé las dos? Le digo, ¿por qué no pasé las dos? Le digo. Yo si no te tengo un DJ, ni venía a aclarar esto. Le digo, no te venías acá, le digo, dale. Los DJs ya tienen que saber que cuando llega el marciano y queda el boliche, la tienen que picar, ¿entendés? Si no, el marcio se pone motín. Le digo, estoy con toda mi bandeja, poneme un temita peora para que estemos ahí. No me hagas que da mal. Le digo, mirá, venés para acá. Mis tigres allá que están muy locos, los tigres. No, le digo, no. Le digo, tío, no hagas que venga un enano que está allá en el medio de la pista, no sabés cómo está, le digo. Ya venía ese para acá. Fuiste vos, fuiste vos, le digo. ¿Saben qué? ¿Vieron gente que el oso me decía que si yo me ponía de novio, él se mataba? ¿Saben qué hizo el oso? Noticia oficial de la MDS. El oso se puso de novio. Lo perdimos. Cuervo, también. Estamos ranchando acá como estamos ahora. El chabón se pone a transar con la germo al lado de nosotros. Ey, ayer me manda un audio. Ey, al final, ¿no íbamos a tomar unos mates? Pará, loca, ¿qué estás flayando conmigo? Mate, mate, ¿qué le tomás vos? Un domingo. Ey, era a las 7, cabeza, cuando me llegó ese audio. Con tu compañero agarrás la bombilla, vos me alejaste, le digo. ¿Qué compañero? Pará, ¿qué mirá? No sé quién es el rol, le hice. No sé quién es el rol, le hice. Me buscan parecidos de todos, boludo. Cada vez que estoy con alguien, dicen, son parecidos. ¿Tenés parecidos? Me tiene la pelota por el piso, boludo, yo no me parezco a nadie. A J Rey te pareces, sos igual. Sí, bueno, como a tu señora, por eso. Eh, mala idea. Sí, bueno. Mala idea. Tengo un par de berretines ese chetito de piluso. No te ríes, rancho. No te asustes, no te asustes, rancho. Yo ando rancho que te voy a ir si llamas. ¿Pero vas a tener berretines? No, ni chetito. Un pocho. La resaca que tengo, Agucho, algún consejo, te doy un consejo que no sé si lo vas a hacer, pero yo te lo aseguro que te mata la resaca en dos segundos. Un pedazo así de carne cruda le metés. Mucho ajo y mucho limón, así, crudo, pum, pan, lo dejás rebosar y te lo comés. Al toque, chao. Tomate una brinda, ¿sabés cómo se te pasa? Marcio, ¿cómo salió Defensa noche? Sabés que me dormí viendo partidos. Pará, sin berretín, ¿qué onda que se le cagan de risa a mi rancho? Estoy preguntando bien cómo salió Defensa Boca anoche, porque me dormí y ustedes se cagan de risa en mi rancho. ¿Cuánto salió a mi rancho? No dejo nada, con eso. No, pero te estoy preguntando bien, gato. No, viste, hermano, no vengas descansando, ¿me entiendes? Eh, vayla ahí. Vayla ahí, boludo, aquí vamos. Y en el último minuto a verte. Yo he caído. ¿Viste cuando te descansas? ¿Viste que te dejan jugar todo el partido? Y en el último, bueno, ya fue, vamos a hacer el gol, pum. No, 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 no. Ay, ellos dos están muy enamorados. Yo quiero decir una razón. Díganme la verdad, macho. Ustedes, cortes, son las dosñeri. Y las guachas son las dosñeri. Sí. ¿Y qué onda? ¿Y pinta el jugueteo? ¿Están jugando ahí? ¿Están jugando ahí? ¡Qué onda el jugueteo, dice el topper! Bueno, venía acá, gordo, marquero. El gordo está enamorado. Estúpido. Ustedes no cuentan, ¿no? ¿Cuántos somos acá? 8 No, acá, nosotros 6 Acá, acá, 1, 2, 3 Somos 3 ¿Y por qué traen dos amigas? No más Yo corté no Pero pará, pará Pasa que bueno, las matemáticas hicieron así O sea, tenía justamente una amiga Y esa amiga No tiene otra amiga Sí, pero no sé si que la venía Yo me voy a empezar a tocar el culo A correr a por el patio Sí, sí, sí ¡Tocando burlas! Hola, ¿todo bien, le digo? Estoy enfermo No, me acuerdo que dicen Che, Agucho me dice Me hace el lado, me dice No, no, mi guacha me invitó a salir con sus amigos Me dice, ¡Dario! ¿Y vos querés que, qué? ¡A la Bres! ¡A la Bres! ¡Lo invitaron! ¡A la Bres! Lo quiere llevar al Marcianeke A la Bres, ¿entendés? No, 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 no Al Marcianekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke ¿Están listos? ¿Están listos? Si capitán estamos listos No se van a enamorar Cuando yo me ponga este campero No van a estar Están listos? No, no, no Tienen que ver el calce de esto A ver si te caigo así A tu casa Si te caigo así a tu casa Boluda Boluda En un XTZ te bajo así ¿Qué onda gorda? Vamos a comer algo a McDonald's Estás acá en tu casa re aburrida Vamos, vamos, subite Voy a la casa de Cuervo una vuelta, tomo unos teres Entro a la compu así sin querer Existí al MSN Y salta Mi novia que se conectaba y se desconectaba Tremenda atrevida En un flash viste yo ya dije ahí Mal ahí, corte, la guacha se está conectando En el MSN a cada rato Un corte para que le hablen ¿Entendés? Y en una yo veo Salta una notificación del MSN que le habló mi guacha al Cuervo Digo qué onda Entro Te tengo que contar algo El cabezón El cabezón, la niñera Que yo te lo digo por tu bien Veo así amigo El chabón le contó a mi novia de ese tiempo Que yo me estaba comiendo a la niñera Y yo lo leo eso en su casa al lado de él Justo él se había ido a tener el timbre amigo Y cuando vuelve así Yo en esos microsegundos digo O le rompo la boca O le pido una explicación ¿Viste? Yo tenía 15 años Viene el cuervo Y le digo Cuervo, pan, pan, pan Esto, esto y esto Me dice Viste cuando el cuervo hace Dice Se pone serio el chabón Se pone serio el chabón Pero serio Me dice Te tengo que contar algo Me dice Tengo una enfermedad Me dice Te lo juro guacho A los 15 años Me dice Tengo una enfermedad Me dice el chabón ¿Qué enfermedad? No, me gustan las novias de mis amigos Dice No sé por qué amigo Me dice Pero serio el chabón triste Me gustan los germos de mis amigos Me dice Para no La rosada Rosadita El oso ayer Tomó una banda de Tussi El oso se porta mal Eh Lo tiro a la cancha Porque no viene nunca Se porta mal el oso El oso ayer Tussi La pantera rosa Le dicen ahora No es más Un oso Una pantera y rosa Encima Más vale Che, Marcial Dejate de chamullar a mi germo por Instagram Dice Ah no ¿En serio? ¿En serio era yo? спori Barde mark jajajajajaja ¿Qué? Puede ser compañero Yo Responde Se la 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 ¡Suscríbete!